El Ministro Tabaré Agarra confirmó que el Gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley denominado Fondo de Fortalecimiento de la Producción Lechera. Dicho proyecto dispone de un FIDEICOMISO con un punto global aproximado de 100 millones de dólares a pagar en 7 años por parte de los productores del sector. El objetivo es mantener la producción y la cadena productiva lechera, detalló el jerarca. Explicó que el proyecto es una estrategia más que el Gobierno maneja para apoyar al sector en una circunstancia particular caracterizada por un problema climático, la disminución de precios internacionales y las dificultades para acceder a mercados. Según dijo, apunta a compensar buena parte de pérdida de precios y también los sobrecostos de alimentación por producto de la sequía de otoño, en el entendido que estamos frente a una situación conjuntural de precios que no sabemos cuánto durará, subrayó. Es un mecanismo de financiamiento a través del instrumento de un FIDEICOMISO a cuenta del flujo de caja futuro ya que es un dinero que los productores devolverán en los próximos 7 años, variable cada monto por la producción que tenga reteniendo un porcentaje del precio sobre las liquidaciones de leche de los productores remitentes. Acerca del reclamo de los productores de leche de Florida que plantean que se suben los beneficios para el sector la devolución de los impuestos indirectos a las exportaciones de leche, el Secretario de Estado declinó formular comentarios. Pero sí habló acerca del proyecto ya enviado al Parlamento. El FIDEICOMISO para apoyo al sector lechero en primer lugar es una modificación de una ley existente incorporando algunos elementos que nos parecen que la mejoran y que hemos dialogado hace un mes que estamos dialogando con los representantes del sector lechero en el Inale y fuera del Inale para tratar de mejorar este instrumento que no resuelve el problema porque esta es una solución financiera para ganar tiempo o comprar tiempo partiendo de la base de que la situación de precios es coyuntural. El segundo elemento importante es poner todo el peso y toda la capacidad para tratar de mejorar la inserción comercial que en este momento justamente por exceso de oferta en el mundo y por depresión de precios está muy complicada. Hoy bajó 10% más. Un mercado de Venezuela que prácticamente había desaparecido en el primer semestre del año y que en virtud del acuerdo que firmaron ambos gobiernos está en vías de generar condiciones para recuperar ese mercado en lo que queda del año estableciendo condiciones de cobro para Uruguay y de suministro para Venezuela que le den la necesaria predecibilidad que el sector privado requiere. ¿Usted tiene información de la delegación que está en Venezuela? El acuerdo tiene un componente de cooperación internacional. Yo les he comentado a ustedes muchas veces que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definió ya durante la administración pasada la jerarquización de su oficina de cooperación internacional por tres razones. La primera de ellas porque históricamente el Uruguay ha sido un receptor de cooperación técnica o científica internacional y en los últimos años se ha transformado en algunos temas en un oferente de cooperación internacional. Uruguay hoy es una referencia a nivel internacional en materia de trazabilidad animal. Uruguay tiene un prestigio en materia de sanidad. Uruguay desarrolló exitosamente una política pública que apunta a la preservación y uso conservacionista del suelo y de esa manera Uruguay por un lado supera los 16.000 dólares de ingreso per cápita que deja de ser destinatario de donaciones internacionales y al mismo tiempo se proyecta como un oferente internacional. La segunda razón por la que proyectamos estratégicamente la unidad de cooperación internacional es porque hay muchísimos países, pequeños y no tan pequeños, que sin renunciar a su definición estratégica de construir su propia soberanía alimentaria, tienen necesidades de importación de alimentos. Esto es, desarrollemos una estrategia por la cual utilicemos la capacidad de cooperación internacional que Uruguay tiene como un instrumento de política comercial. Es decir, yo te ayudo a construir tu capacidad productiva pero mientras tú la construyes te vendo y esa es una forma a mi juicio inteligente de usar las capacidades científicas e institucionales que Uruguay ha desarrollado a lo largo de décadas apoyando la estrategia comercial. En ese marco es que están presentes hoy en Venezuela nuestro director de asuntos internacionales y el presidente del Inale en una primera misión que apunta a la segunda misión que va a tener participación de los institutos de investigación, del propio ministerio y de los representantes del sector privado para construir con Venezuela, como tenemos planteado con tantos otros países que son demandantes de nuestros productos, un relacionamiento que facilite la inserción comercial de nuestros productos. Ministro, volviendo a las soluciones que se vienen instrumentando respecto a la lechería. En momentos en que el FAL 3 se estaba instrumentando, una asamblea de la Asociación de Productores de Leche de Florida reclamaba además la devolución de los impuestos de exportación que tiene el sector lechero. ¿Qué comentario tiene al respecto? No, no voy a hacer comentarios. Hace dos meses que estamos trabajando con un contacto fluido con las gremiales de productores y a través del Inale. Tenemos una batería de instrumentos, tenemos un diálogo permanente y diario y por lo tanto, como mi teléfono está siempre abierto, yo no contesto a través de declaraciones.